Y dígale, no desmaye, no tire la toalla, porque el Señor está con nosotros El Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén, diga conmigo, el Señor es mi luz y mi salvación, no temeré Que rápido aprenden ustedes, wow, aleluya, una vez más El Señor es mi luz y mi salvación, no temeré, no, no, con fuerza No temeré, dos, tres, no temeré, el Señor, el Señor es mi luz y mi salvación No temeré, mi roca, mi roca fuerte y mi fortaleza, no desmayaré No temeré, no temeré, no temeré, no temeré, aunque un ejército acampe contra mí Porque en ti, porque en ti he confiado, seguro estaré Gloria, 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 aleluya, gloria, gloria a ti Señor Tu nombre sea engrandecido, por siempre, diga por siempre Y siempre, amén, amén Aleluya Oh, sí Señor, en ti hemos confiado Oh, sí Señor, el Señor es mi luz y mi salvación, no temeré, mi roca fuerte y mi fortaleza, no desmayaré El Señor es mi luz y mi salvación, no temeré, mi roca fuerte y mi fortaleza, no desmayaré No temeré, aunque un ejército acampe contra mí, porque en ti he confiado, seguro estaré Gloria Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria a ti Señor Tu nombre sea engrandecido, por siempre, y siempre, amén Aleluya Oh, sí Señor, el Señor es mi luz y mi salvación, no temeré, mi roca fuerte y mi fortaleza, no desmayaré Señor, el Señor es mi luz y mi salvación, no temeré, mi roca fuerte y mi fortaleza, no desmayaré No temeré, aunque un ejército acampe contra mí, porque en ti, porque en ti he confiado, seguro estaré Gloria, 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 gloria a ti Señor Tu nombre sea engrandecido, por siempre, y siempre, amén El Señor es mi luz y mi salvación, no temeré, mi roca fuerte y mi fortaleza, no desmayaré El Señor es mi luz y mi salvación, no temeré, mi roca fuerte y mi fortaleza, no desmayaré Gloria, 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 gloria a ti Señor Tu nombre sea engrandecido, por siempre, y siempre Vamos, siga, gloria Gloria, 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 gloria a ti Señor Tu nombre sea engrandecido, por siempre, amén Gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 dice yo, tu nombre sea engrandecido, por siempre, y siempre, amén, amén, amén. ¡Gracias!